Con Bolívar, con Manuel, vamos todos a luchar Con el pueblo, con la FARC, hasta llegar al poder El eclipse está vencido y el inti bolivariano Rutilante colombiano, de esperanzas ha encendido La noche de lo oprimido, ya su fuego integrador Ha instalado su esplendor, en el ismo de la unión Formar una gran nación, su sueño liberador Con Bolívar, con Manuel, vamos todos a luchar Con el palo, con la FARC, hasta llegar al poder Galopa la independencia por el Caribe y el Andes Es grito de patria grande, que estremece la conciencia Y alienta la resistencia, embistiendo a los tiranos Para el Quijote americano, es Bolívar libertad Convocando la unidad, de nuestros pueblos hermanos Con Bolívar, con Manuel, vamos todos a luchar Con el palo, con la FARC, hasta llegar al poder Capitán de la utopía, lograremos lo imposible Si porque de lo posible, se ocupan todos los días Los demás que no porfían, por los llanos inundados Cruzaremos tus soldados, ya tremola con el viento Su acero y su pensamiento, Bolívar ha regresado Con Bolívar, con Manuel, vamos todos a luchar Con el palo, con la FARC, hasta llegar al poder ¡Gracias! Con Bolívar, con Manuel, vamos todos a luchar Con el palo, con la FARC, hasta llegar al poder Mi espada y mi corazón, de Colombia siempre serán Y ella y el florecerán, cual espiga de integración En una sola nación, un telúrico tremor Bolívariano, redentor, abrazar al continente Con titidad insurgente, frenando al yanqui opresor ¿Dónde vas? Con Bolívar, con Manuel, vamos todos a luchar Con el palo, con la FARC, hasta llegar al poder Tú no haraste en el mar, oh padre libertador Pues ya tu siembra de amor, ha empezado a germinar Y tu espada caminar, nuestros pueblos insurrectos Esperan al arquitecto, de castillos en el aire Pa' que integre, pa' que integre con don aire, repúblicas con afecto Con Bolívar, con Manuel, con el palo, con la FARC, hasta llegar al poder Porque en ti nos encontramos, artillero de la aurora Nuestras luchas son ahora, la coordinación que anhelamos Puño de causas que amamos, la historia siempre se encarga De juntar lanza y adarca, unamos fuego y conciencia Por la nueva independencia, con Bolívar, a la carga Con Bolívar, con Manuel, vamos todos a luchar Vamos a luchar, con el palo, con la FARC, hasta llegar al poder Con la mano y con los codos ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! ¡Oye, lo miras! ¡Oye, lo miras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!